El Gabinete de Ministros de Violeta Bermúdez obtuvo el voto de confianza del Congreso sin mayores apuros. Consiguieron 111 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención. La votación se adelantó ya que las bancadas retiraron a sus oradores del debate en vista de las protestas que se viven en el norte y el sur del país en relación a la ley de promoción agraria. Bermúdez saludó el desprendimiento de los otorongos en vista de la urgencia del estallido social. Respecto a su discurso, este tuvo como ejes el garantizar la neutralidad electoral y una transferencia ordenada, la lucha contra la pandemia, la reactivación económica, educación y lucha contra la corrupción. Además, la Premier expresó su confianza en que este sea el inicio de una relación cordial y respetuosa con el Congreso. Aunque con los otorongos nunca se sabe. El Perú nuevamente es protagonista de tensión social. Las protestas en contra de las agroexportadoras han cobrado su primera víctima en Trujillo. Jorge Yenen Muñoz Jiménez murió durante el bloqueo de la carretera Panamericana Norte cuando protestaba por sus derechos laborales en el distrito de Chao, en la provincia de Virú. El presidente Zagasti ha anunciado que se investigarán las circunstancias que terminaron con la vía del poblador. Mientras tanto, en Ica, el bloqueo de carreteras viene generando malestar en los comerciantes quienes aseguran que sus productos agrícolas se están malogrando. Por su lado, los protestantes se han reafirmado en su posición de no dar un paso al costado hasta que se derogue la ley de promoción agraria y se respete sus derechos laborales. Un nuevo estallido social. Las alertas se han encendido luego de que E-Salud expusiera un incremento del índice de contagios en ocho regiones del país. Estas son Cusco 27%, Tacna 36%, Tumbe 65%, Callao 7%, Apurímac 26%, Guadaluco 9%, Arequipa 3% y La Libertad 1%. La mayor incidencia la presentan las personas que se encuentran entre los 18 a 29 años con un incremento de 3,271 casos, según el estudio. Actualmente, los síntomas más frecuentes son tos, malestar general, dolor de garganta y fiebre. Por otro lado, el resto de regiones del país expuso un descenso de hasta 11%. Las autoridades están alertas para tomar medidas preventivas ante una eventual segunda ola. Este jueves eligió al nuevo presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa que asumirá el cargo por los próximos dos años. El elegido fue el juez superior Javier Fernández Dávila Mercado, quien ganó en segunda vuelta con 17 votos imponiéndose al magistrado César de Alacubachirinos. En conferencia de prensa, el electo presidente manifestó que su principal objetivo será reducir la carga procesal que aumentó debido a la suspensión de actividades desproducto de la pandemia. Asimismo, se comprometió a fortalecer los servicios que se brindan electrónicamente a los usuarios. Mientras tanto, a nivel nacional, la Sala Plena de la Corte Suprema eligió por primera vez a una mujer como presidenta del Poder Judicial. Se trata de la vocal suprema Elvia Barrios, quien reemplazará al arequipeño José Luis Lecaros. De igual manera, se renovaron autoridades en las diferentes cortes del país. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. El Búho, la mirada del interior.